¡Suscríbete! Tenemos gente viéndonos atrás, mira Lo que permiten las normas de bioseguridad Hay tres personas escuchándonos Tres personas viéndonos allá Una locura Adrián tenía un tema muy importante Hablando del número de personas que nos escuchan Ah, sí, sí, sí Muchachos, es importante recordar a la gente Que con esta nueva normalidad Todo cambió Y el número de gente que nos acompaña en el estudio También es menor Antes metíamos 200, 300 personas Ahora este capítulo que van a ver Se grabó con 27 personas en el estudio Por poquito y nos quitan dos camarógrafos 27 personas Que grávense ustedes Usted no le ha pasado 27 personas contándonos a nosotros Y están separados de otros Es decir, las risas y todo No se escucha igual Yo antes decía que por ejemplo Muy duro hacer porno Con tanta gente detrás de camas Pero ya digo De pronto los más recientes Lo mismo que nosotros Y dicen No, Mike, que muy poquita gente O sea, ya necesito que haya más gente detrás Que le digan Pero la gente sí es un avalador muy grande Eso uno necesita la gente para todo Es como un cantante Los que han hecho shows así Pues como solo a las cámaras También he hablado con muchos Pero por ejemplo cantantes Que lo mane... Digamos que van a la fija con éxitos y tal Y no es la misma emoción O sea, de plan... Uy, hacer shows virtuales es muy jodido Porque sí, porque uno... Yo como solo hice uno No quiso seguir sufriendo La clave estaba en Que uno está haciendo el show Para Zoom o para lo que sea No tener el chat abierto No Ni tener... Cero La cantidad... 50 participantes Porque uno dice Tan, Juan, yo no sé qué He abandonado la reunión Uno dice Ah, no No, papi, me voy Me voy Yo sufriera cuando... Pero después sale Y dice que ha vuelto La reunión Se ha unido Y yo ¿Papá, qué abandonaste entonces? Cuando uno veía Las cámaras activadas de la gente Y entonces como que Uno decía algo Y la gente era como Yo ahí estaba el chiste O sea, yo solo imaginaba Donde en un teatro Yo me paré Y la gente se Con una misma cara No, papi Pero es que Para uno también Ver un show A través del computador También maluco, ¿no? Horrible Y pues en tiempo real Pues como uno ahí Un día cualquiera A las cuatro de la tarde Como Marica no O sea, se pierde mucho La magia Además el computador Se vuelve el medio En donde uno hace todo Revisa el correo Escribe por WhatsApp Le mandan las cosas Del trabajo Se conecta a las reuniones De la empresa Y encima otra cosa Es como que Ya no es lo mismo Lo mismo Es verdad Es verdad Pero en YouTube Es otra vuelta No sé si ustedes Porque la gente se va Y ya lo ve a uno mucho En YouTube En el televisor Y eso me gusta más Porque Que pueden conectar El televisor Y no estar en el computador Uno Porque uno no los ve Dos Porque no pueden chatear El público perfecto Pero también siempre Me va a dar mucha risa Cuando íbamos a hacer El programa Y antes de empezar Ya habían seis No me gusta Y yo no madre Que no hemos dicho nada O sea, hay gente Que madrugó Va a dar el no me gusta Y mi duda Era cuánto tiempo De quedar a nadie Sí, exacto Y el compromiso Porque siempre estaba Y madrugaba Sí, sí, sí El no me gusta No debería existir Así como Yo soy de los que digo eso O sea, una red Es para algo Siga lo que le gusta Claro Si no le gusta Eso como que alimenta El veneno, ¿no? Sí O sea, como que Marica, si a mí me gusta algo Pues no lo busco No lo miro Yo creo que De alguna manera Está ahí Porque le da el poder Al que está viendo Él puede O sea, si Se siente de verdad Con otro Con tan Tanos Como que va Yo me gusta Que Facebook Traiga eso Me entristece Me emociona Me pone feliz Me pone eso Porque antes de eso Alguien publicaba Una foto Del papá Papá, te fuiste al cielo Dejaste un dolor Muy profundo Y no había nada más Que un me gusta Me gusta Me gusta Me gusta que le haya muerto El papá Está pelada Pero me gusta Ya que haya Me entristece Debería haber todo De eso en la vida Además que sale uno Muy fácil Porque es el Es el sentido Es el sentido Pésame Más fácil Del mundo Como ya murió Mi papá Tan Me entristece Y listo Pero Tampoco abarca Todo el espectro De emociones Que uno puede tener Cual que le da Me enoja A una canción De verdad Lo enoja Esa canción No puedo Esta canción Me enoja Y abajo escribe Acabé con todo En la casa Sí, sí Llamen a la policía Oíste que Pero la verdad Muchachos Yo voy a ser Muy cruel Cuando uno Me entristece Uno no lo entristece Uno Pues nadie Sí, exacto Nadie 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 Exacto A uno Realmente Se solidariza Pero uno Está triste Por el otro Ah, cagada Cualquier cosa Que necesites Me llamas Pero es que Un botón así Sería muy largo Ah, parce Estoy con vos Que cagada Cualquier cosa Aquí estoy Para lo que necesites Sería Y han usado Esas emociones Pues El me enoja Porque es que Por ejemplo El emoticón De me entristece Se me puede Como tonto Como que Ese muñequito Con una Lagrimiento Como Como haciendo Un puchero No, maica Si uno está triste Y le murió El papa A uno Como Ahí sí fue Ahí fue Es que estamos En el teatro Pablo Otobón Todos los teatros Asustan El fantasma De la ópera Entró en puta El fantasma De la ópera Y hacen grabación Y yo por el fantasma Me vería así Torpe O sea La gente Uno viendo La gente La caga El susto Y uno Por dentro Y como Marica Esta gente Porque no me escuchan Pero en realidad Estoy pidiendo disculpas Porque es que Soy torpe Soy aguevado No es que los quiera asustar Abrí esa puerta Sin querer Número Dodo